Ha salido mi mapa inesperado ¿No serás el que tiene traje de abuela? Hay un aquí conmigo con el traje de abuela Pasa por al lado igual que un grifo no me corriente y se ve Pero al generador también por favor Por supuesto Aquí hay un totem ¿Por qué te vas? ¿O que viene? ¿Quién es? El... 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 comemierda Si, lo estoy viendo el cuchillero No es nada ¿Estás levantando nada, cuchillo? No es nada Si me da un cuchillo más estoy muerto Estás muerto, dale Es que es increíble que asco da este tío Lo tienen que chetar para que se lo coja alguien porque es una puta basura Estamos terminando aquí un generador O sea, yo tenía el mío casi la mitad, creo Dale, Barry ¿Quieres salir al lado? Mmm... no Están terminando el generador Está Y se va para allá, al traccionero Está atacando a una Ah, que eres tú Ah, que eres tú Ah, que eres tú, estabas en mi generador 5 segundos No, 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 no O sea, estás muerto instantáneamente si te ves ¿Cómo? Que si te ves mueres instantáneamente Es que es imposible O sea, que no hay forma de esquivarlo Que no es que digas tú No, bueno, es que Como la cazadora Es muy difícil tirar el hacha No, no, no Que va, que va Tardas 10 segundos casi Entre tirarlo y no tirarlo No, no, no Te vas a tomar por culo A ver, sigue en el agua por mí Estoy enterando por un grifo verde A ver, sigue en el agua por mí Yo no encontré ninguna, por cierto Así que muda hasta Sí, como una abuela, pero como... Sí, sí, pero hace una abuela, eh Sí, pero... Dale, Barry Se ha sacrificado por curarme Asco de personaje Ok Termina de curar, anda Estoy yendo por alrededor, eh Aquí hay un totem O sea, aquí, lógicamente no, eh Va a ir fuera Estoy mirando yo y no Hay un totem, de hecho Hay un totem, de hecho Fuera, ningún otro totem, ¿no? Yo he mirado uno ¿Ya veo un totem? No No veo nada Pues no sé, no veo ninguno ¿Vais a bajarlo? Pues viene por mí No me ha bajado Ahora, deja de perseguirme Aquí hay otro totem O sea, estoy viendo dónde están todos los totems Pero no es lo que tengo que ver Pero no es lo que tengo que ver Increible Creo que me está persiguiendo a mí Yo lo tengo muy cerca ¿Tienes que acercarte mucho? No, como un teléfono más corriente No lo entiendo Se escucha el gritarle Ups Creo que está viniendo Pero... Pero hija Vale, me he olvidado aquí Vamos a hacer el generador del medio, Alejandro ¿Qué te parece? Vamos Aquí estoy No sé, no estoy escuchando ninguno Está atrás mío Sí, lo estoy viendo No nos va a dar tiempo a terminar este Ni de ver el palo No, porque yo lo he llevado al barbacoa No, no esté Voy a venir directamente para acá No terminamos, eh Este me va a parar porque me va a parar aquí Me la acabo de quitar Veo las ventanas Veo los palés Y encima con el cabello Se lo sé, pero que eres un lloro Está correcto por ella Solo veo totens Que no quiero totens Nooo Una vez que no quiero totens Y le encuentro todo Tampoco Baja de ahí Nooo Tampoco ¿Qué vas? ¿No quieres que te ocurra? Pues atalo Creo que he oído uno Madre mía He oído uno No lo sé No lo sé Vale Vale Pasa, pasa por aquí, guapo Es posible que pusiera Alejandro No me jodas que tiene doncella de hierro Que lo estáis Vale Estaba comprando otra vez Nooo, pero como ha venido Me he metido otra vez Y le he hecho lo de Voy a hacer un generador y encontraré el glupo verde algún día, el que me queda He encontrado uno, me queda uno Madre mía, no sé cómo lo estoy haciendo la misma, pero estoy escapando, dale Es muy malo Pues escapa, escapa, pues te vais escapando para nosotras Ya, me estoy dando cuenta ¿La deja de seguirme? Sí, se ha ido con Albir Qué puta madre Albir está muerto Se me ha acabado el... Eso ya es su problema Pero sí que os van a haber encontrado una mierda esa Mi pregunta era que si luego en el... La fase final, a lo mejor... En los sitios donde habían totens, se encuentran también Vaya ¿Qué piensas? No, como que me estás persiguiendo, la verdad es que me ha sudado un poco lo que me estás diciendo Muy feo Voy a quitar el trastote que pueda, ya que estamos Bueno, aquí hay un generador Es increíble que era un mapa en el que me sé todos los spawned los... Vale, pues acabo de encontrar otro olifo verde, el que me queda ¿Dónde? Eh, al lado del... De la biblioteca está Al lado de la biblioteca, voy a intentar llegar Está difícil Al lado de la biblioteca Sí, donde está la biblioteca grande Vamos, mira, por ahí, por donde tú estabas ¿Dónde? Exactamente, ales Detrás tuyo Por donde tú ibas Y al tiro la biblioteca ¿Y ahora dónde? Por donde está la zona de saltar la ventana En una habitación de al lado ¿Dónde está la habitación de saltar la ventana? ¿En qué? En una habitación de al lado ¿En una habitación de al lado? Sí No me sale Es que ahora mismo no puedo Está aquí conmigo Voy a meter aquí Voy a curarme ¿Alguien puede curarme? Es una revolta anterior a la caca Me va a tunelear este de una manera Y con razón Doscientos Joder, con el generador terminado ya ¿Qué quieres que haga? Si quieres me voy a Madrid No, te vería Pero está feo Venga, guíenme otra vez Donde tiene que ir No, estoy aquí Esperadme a que se vaya Para terminar el generador Si yo no soy el total Pero no lo sabes Tú lo soy yo Vale Ahora Ahora tú llevar ¿De verdad no me ha visto? ¿De verdad no me ha visto? Está purificando el totem Me parece No sé Está la La biblioteca Y está la zona esta Que es como una barra Que normalmente tiene la ventana Para saltar Pero en este mapa No tiene esta versión No tiene la ventana para saltar Sales por el hueco de fico que hay Y ahí vamos a salir A la izquierda De la habitación que hay Me piro porque me mata Joder Ahora se me puede guiar Madre mía Que asco el asesino De verdad